y principal sospechoso de su desaparición, fue declarado por muerte cerebral por la golpiza que le propunaron en el interrogatorio. Yo creo que es una situación que lasea al estado de Tlaxcala, porque si bien la desaparición de mujeres es un tema que constantemente está plasmando al país en Tlaxcala, pues no es la solución. Y que este tipo de acciones primitivas, de elementos que se supone que tienen la capacitación para ejercer este tipo de interrogatorios, pues entorpezcan una investigación tan delicada como la desaparición de Ana Laura y ahora pues el presunto responsable, pues ya no pueda dar información al respecto de su paradero. Por lo que yo, como presidenta de la comisión de clave de género y contra la trata de personas, creo que es oportuno que pues ya se fije una postura al respecto de quien es la titular de la Procuraduría para saber qué tipo de acciones están realizando respecto a este tipo de investigaciones, porque no es posible que esto esté pasando en el estado de Tlaxcala. Sin duda alguna la desaparición de una mujer siempre lastima y lacera a la familia, pero que este tipo de actitudes y de acciones se estén dando como hace años, yo creo que es un tema que pone en duda bastante la capacidad de quienes están al frente de la Procuraduría.